¡Ey! ¿Qué tal? Antes de empezar quería comentar que si te gusta mi contenido, quieres y puedes apoyarlo, tienes en la descripción mi Patreon y mi Paypal. Cualquier pequeña donación que hagas la agradezco de corazón. Y ahora, vamos ya con los estrenos de anime de la temporada de otoño. Bokura no Nanokakan Sensou. En un día caluroso, justo antes de las vacaciones de verano, como me hallo yo ahora, todos los estudiantes varones de primer año se esfuman, desaparecen y no sabemos dónde están. Sin saber si ha sido un accidente o un secuestro, los adultos quedan en shock por lo sucedido y por las enormes e inesperadas operaciones cooperadas por las alumnas de la clase a la que iban. Mientras tanto, un alcalde corrupto, los padres y reporteros de televisión están muy emocionados por encontrar y liderar a los jóvenes. Lo han convertido ahí en un reality show. Black Fox. Rika, la hija mayor de un clan ninja, vive en una residencia de ninjas escondida en un rincón de una ciudad futurista y admira muchísimo a su padre, un investigador. Continuando con su vida normalmente, la casa de Rika fue atacada repetidamente un día. Conducida en un rincón, ¿qué haría ella para superar esta crisis? ¡Rompe la oscuridad en pedazos y conviértete en Black! ¡Blancañelo, blancañelo, blancañelo! ¡Eh! ¡Ajá! ¡You know what! Sainé, Heroine no Sodatecata, Fine. No hay sinopsis, pero creo que sigue donde quedó la segunda temporada. No sé si vermela la verdad, la primera temporada a mí me encantó, pero en cambio la segunda no me gustó mucho. Así que no sé qué sentimiento tengo si más de amor o de odio la verdad. Ball for Love El estudiante de secundaria Akutsu Takuma aprendió a aceptar Su suerte solitaria en la vida Está muy solo el pobre Y está contento con ello, rodeado de sus estudios Qué vida más triste, chaval Pero cuando el dios Odín lo golpea Para salvar al mundo Junto a nueve Valkirias Alimentadas por la intimidad Takuma puede despedirse ya de su solitaria existencia No Gun's Life Después de la guerra Hay muchas extensiones en la ciudad Personas cuyos cuerpos Fueron modificados para convertirlos En armas muy peligrosas Inui Juzhou es uno de ellos Y no tiene recuerdos de su vida Y cuerpo antes de que su cabeza Se transformara en un arma Por extraño que parezca, su pistola Para la cabeza está diseñada Para que solo alguien detrás de él Pueda apretar el gatillo Juzhou se gana la vida asumiendo Casos relacionados con Extents En la ciudad Y es asistido por Mary Una joven inteligente Que ha tomado bajo su protección Babylon Senzei Zaki Un fiscal Está investigando un caso De investigación clínica ilegal Relacionada con una compañía farmacéutica Y una universidad Durante la investigación Encuentra un archivo De Shin Inaba Un anestesiólogo Que conservó Y incluye sangre mezclada Con el cabello Algo muy raro ¿Vale? La piel también Y un papel escrito Con la letra F Press F To pay respects to my humor Que no existe ¿Vale? Mientras investiga Se dio cuenta De que hay una trama oculta Que está conectada Con una gran elección Así que como a cierta persona Que está a cargo De ella Que misterioso todo ¿Verdad? Sobre todo Cuando hablas así Pet Hay personas Que pueden entrar En la mente De las personas Y controlar Sus recuerdos Este poder Se utiliza Para erradicar Misterios Y casos O incluso Peor aún Para asesinar Depende De lo malo Malvado Que seas El potencial De dicho poder Es lo suficientemente Fuerte Como para poder Destruir la mente De las personas Sin embargo Puede ser Contraproducente Y devorar Su propio corazón Para contrarrestarlo Las cadenas Se usan Para bloquear Y proteger El corazón débil Y peligroso De cada uno Por el miedo Y el desdén Crecientes Se los llama Por consiguiente Mascotas Vale Vamos allá Choujin Koukou Seitachi Wa Isekai Demo Joyu De Ikinuku Yu Desu Toma Ya Siete estudiantes De secundaria Que se vieron Atrapados En un accidente De avión Se despiertan En una mediana edad Como en un mundo De fantasía Diferente Donde existe la magia Y el hombre bestia Llamado Yuujin Pero no se asustan Por su situación Actual Pues no Construyen Una planta nuclear En un mundo Sin electricidad Controlan La economía De una gran ciudad En un breve Viaje de trabajo Y finalmente Por el bien De su benefactor Que sufre la mala racha Declaran la guerra A los nobles Malvados Entonces Ninguno de ellos Es un estudiante Normal de preparatoria Cada uno de ellos Es un super estudiante De preparatoria Que se encuentra En la cima De la política La economía La ciencia Y la medicina Y la medicina Pilares fundamentales Esta es la historia De un equipo De ensueño Que posee La mayor sabiduría Y tecnología De la tierra Que sin ningún Tipo de autocontrol Traen una revolución A un mundo Diferente Con tecnología Excesiva Assassin's Pride En un mundo Donde solo Los aristócratas Tienen el maná Para poder luchar Contra los monstruos Un joven Llamado Kufa Es enviado Como tutor Para encontrar El talento De Mareida Una niña molesta Nacida en la familia De un duque Si ella No tiene talento Asesínala Así bien fácil Ese es el lado Oscuro De su tarea Beastars En un mundo Poblado Por animales Antropomorfos Herbívoros Y carnívoros Donde ellos Conviven entre sí El personaje principal Es el lobo Ragoshi Miembro del club De teatro Oh Teatro Oh Mamá A pesar de su aspecto Amenazador Que viene el lobo Que viene el lobo Tiene un corazón Muy suave Es una buena persona No os penséis Que es mala gente A lo largo de la mayor Parte de su vida Siempre ha sido objeto De miedo Y odio Por parte de otros animales Porque claro Es el lobo Y pues ya sabéis El cuento del lobo Y está bastante acostumbrado A este estilo de vida En el que es un poquito Temido Pero pronto Se encuentra cada vez Más involucrado Con sus compañeros de clase Que tienen su propia Cuota de inseguridades Y encuentra que su vida Está cambiando lentamente Gracias a su paso Por la escuela ¿Qué harías si se te confesara Una chica que te gusta? Que tranquilo Ya sé que no va a pasar eso ¿Vale? Pero imagínatelo Además Y si no solo fuera una chica Y si fueras un playboy Un sex symbol Un true one Pues este genial estudiante De secundaria Que ama a toda la escuela Y a tu hilarante Y alegre amigo de la infancia Es lo que le ocurre Sí Estarías loco de felicidad Yo lo sé Pero ¿Qué pasa Si surge un problema inesperado Debido al contenido De esta confesión? Imagínate que te quieren Pero para sacarte tus órganos ¡Ah! Fairy Gone Segunda temporada Durante la guerra Las hadas fueron usadas Como armas Criaturas que invadían Órganos vivos Y tenían superpoderes Para usar el arma El órgano del animal poseído Será extraído Y trasplantado A los humanos La cena Hay una especie De operación quirúrgica Al monstruito Los soldados Que manipulaban las hadas Como armamento Son llamados Soldados de hadas Tampoco se mataron mucho En el nombre La verdad Sin embargo La guerra finalizó Hace varios años atrás Hoy día Siguen apareciendo criminales En búsqueda de vendanza Estos soldados Usan sus habilidades Para cometer crímenes Contra la sociedad La historia Sigue a Amarilla Una chica enlistada En Dorotea Una organización ilegal Que controla las hadas E investiga Incidentes Relacionados con ellas Azur Lane Grotesco Fuerte enemigo Llamado Siren Ha aparecido repentinamente Desde el mar ¿Será Poseidón O será el gran calamardo? Oh Para luchar contra ellos Se ha formado Un grupo Del ejército Azur Lane Tuvieron éxito En detener El ataque de Siren Por un momento Utilizando buques de guerra Los diferentes ideales De las personas Que lo formaron Se han demostrado Eso es verdad La historia Trata sobre las chicas Que luchan contra Los enemigos fuertes A los que nunca Se enfrentan Mientras se enfrentan Los problemas En cada campamento Oh Dios mío Me va a explotar la cabeza La he clavao La he clavao Chavales La he clavao Me merezco un like La diosa Alistarte La salvadora del mundo De modo super duro Gaer Brunde Convoca a un héroe En su ayuda Porque están muy necesitados El héroe Seiya Ryu Yun Tiene el rango de tramposo ¿Vale? Es como un hacker Super chetao Que lo hace todo muy bien Pero es ridículamente Cauteloso ¿Vale? Muy inseguro Por ejemplo Compraría tres conjuntos De armaduras Una para usarla Una de repuesto Y otra de repuesto Por si se le rompe La de repuesto Más allá de mantener Una cantidad absurda De stock de artículos Permanece en su habitación Para el entrenamiento muscular Para ponerse bien Masao Ahí Bien Travieso Mientras Que alcanza el nivel máximo Va luchando contra los slimes A toda potencia Solo para mantenerse En el lado seguro Kono Oto Tomare Segunda temporada Desde la graduación De los miembros mayores del club Takezou Termina siendo el único miembro Del club Koto Instrumento de cuerda tradicional Japonés Por si no sabíais lo que era Es aquí la Wikipedia Os lo dice Ahora que el nuevo año escolar Ha comenzado Takezou tendrá que buscar Nuevos miembros en el club O el club terminará De la nada Un nuevo miembro Irrumpe en el salón del club Casi abandonado Exigiendo Tumbar el club Entra ahí Puta Entro Escupiendo Pura adrenalina Y bueno Pues eso Lo típico No me gusta cantar Radiant Segunda temporada Seth Es un hechicero aspirante Del área de Pompo Hills Como todos los magos Es un infectado Uno de los pocos seres vivos Que sobrevivieron Al contacto de la Némesis Criaturas caídas del cielo Que contaminan Y diezman A todos los que tocan Siendo inmune a ellos Seth quiere convertirse En un cazador Y luchar contra la Némesis Pero más que eso Seth quiere participar En una búsqueda Que va más allá De la simple búsqueda De monstruos Más todavía Quiere encontrar Al Radiante Su presunta cuna Ayudado por Una facción De compañeros hechiceros Viaja por el mundo En busca del Radiante Bajo el severo escrutinio De la Inquisición Kabukichou Sherlock Shinjuku En el lado oeste El centro de la calle Con más caos Hay un cubiquicho Con las luces de neón Cuando la luz Es más fuerte La sombra Es más profunda Bueno, claro Contraste, ¿no? Lo típico Son cosas básicas Chavales La historia Comienza cuando Cierto asesinato extraño Ocurre una noche Suspenso O comedia El drama Que no puede Identificarse Comienza Gran Blue Fantasy 2 Este es un mundo De los cielos Donde muchas islas Flotan en el cielo XD Un niño llamado Gran Y un lagarto alado Parlante Llamado Bryn Vivían en Zinseskilt O algo así ¿Vale? Es una isla muy rara Que produce misterios ¿Vale? No puedo daros detalles Porque es misteriosa Si queréis saber más Ah, miráis el anime Un día se encuentran Con una niña Llamada Liria Liria se había escapado Del imperio Ereste Porque es una chica mala Y ha dicho Pues me voy ¿Vale? Es un gobierno militar Que está tratando De gobernar este mundo Usando una poderosa Destreza militar Para escapar del imperio Gran y Liria Se dirigen a los vastos cielos Sosteniendo la carta Que dejó el padre de Gran Que decía Estaré esperando En esta Lucía Isla de las estrellas Yuija Nariyuki Está en su último año De preparatoria Y para poder conseguir La recomendación VIP Que le garantizaría Una beca completa Para la universidad El joven deberá ser Tutor de unas compañeras Que tienen problemas Para entrar en la universidad Que quieren Que son un poquito cortitas Lo que Yuiga no esperaba Es que son sus pupilas Las dos genios de la escuela ¡Ah! ¡Qué fuerte! Pues no son tan inútiles entonces ¿No? Porque son La hermosa Fumino Furahashi La bella dormiente literaria Y Rizu Ogata La pulgarcita mecánica ¡Qué nombres más bonitos tienen! ¿Cómo pueden necesitar su ayuda Dos genios así? Pues porque obviamente No van a estudiar Sino que van a Estudiar Entre comillas High Score Girl 2 Que es la segunda temporada del anime La historia gira en torno A la vida del jugador Haruo Yaguchi Y con la ayuda De su compañera de curso Akira Ohono Conociéndose por el juego De Street Fighter 2 Buscan ser los jugadores Profesionales Más chetaos De todas las máquinas Tragaperras Arcade Y todo lo que tú quieras ¿Vale? Son unos super mega Hiper viciaos Super pro players Juntos Emprenden viajes Para buscar a los mejores Juegos de las empresas Más famosas que hay De videojuegos Ya os digo yo Que no juguéis al COD Entonces Que hay en las máquinas Arcades de estos tiempos Y sus evoluciones De aquellas Con el fin de ser los Número uno En ser los mejores En construir Un super templo Mega hiper grande En el Fornite ¿Vale? Para que nadie Te pueda matar Fate Grand Order Thetaimajuu Sensen Babilonia Una adaptación De la séptima Guerra del Santo Grial El frente absoluto En la guerra Contra las bestias Demoníacas Babilonia Que son Pues eso Del Fate Grand Order Ok Gran saga Por eso Cuando Chihaya Ayase Cursaba el sexto grado De primaria Se aficionó A un juego De magia De cartas Tradicional Japonés El Karuta Apenas había Emprendido El nuevo sueño De convertirse En la mejor Jugadora Al mismo tiempo Que jugaba Placentemente Con sus amigos Ella se ve forzada A separarse De ellos Ya que Al término De sexto grado Cada uno Debía tomar Caminos diferentes Three years later Chihaya se reencuentra Con su amigo Taichi Juntos Deciden formar Un club de Karuta Porque es Super mega Hiper guay Y divertido Con sus compañeros Y amigos Apoyándola Chihaya Se esfuerza Por convertirse Cada vez En una mejor Competidora Y así Un día Encontrarse Con Arata De nuevo El chico Que le enseñó Este juego Es así Como emprende El camino De convertir A su equipo De preparatoria En el mejor A nivel nacional Y así Mismo En el mismo Tiempo Ser La reina Del Karuta Karuta Cosas que preparan Que joder Psycho Pass Tercera temporada Oh Dios mío Es que se me llena la boca De felicidad No de pollas De felicidad Ojo Tras muchos años De espera Vale Sobre todo para mí Ha sido muy duro Regresa uno de mis animes Favoritos Con lo que parecen ser Nuevos personajes Así que Ojo con eso Porque a ver si ahora Me va a salir aquí mal El anime Esperemos que no Sao Alicization War of Underworld Que es la segunda parte Del arco De Alicization Bebes No hay más Información necesaria Y Boku no Hero Academia Cuarta temporada Y esos serían Todos los estrenos Que he considerado Más importantes Para este Otoñito Coñito Esquere Me gustaría que dejaras En la descripción Cuáles son los que Tú más esperas Si hay alguno Que a lo mejor No he puesto Y tú estás esperando Y lo vas a ver O cuál te parece Más interesante Si te ha gustado el vídeo Compártelo Que me haces un favor No olvides suscribirte Y activar la campanita Para más contenido Un saludo Y nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!